bueno pues ya está quedando la cocina está mojito hola mojito un hierrito no pues ahí ya está quedando bien la cocina pueden ver ahí está david está barriendo david barre bien esperanzita ahí también está quedando bonito aquí también va david aquí van a cerrar también se puede cerrarlo con con tabla también ya quedó bonito todo quedó todo bien ah si ahorita sí como que quedó más talladito miro ya hasta nati miren las dos nati están ahí miren dos nati están ahí allá están las dos nati aquí están arreglando lo que es la cocina están indicando a sus hijos pequeños que no saben todavía están ahí indicando en dónde va la lámina van a dejar un ahí ahí al las del blog digo yo bájalo un poco dale 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 el otro poco ahí está ven baja un poco ahí está david o chicos subí un poco re empujar un poco de ahí porque aquí no da la lámina ahí tiene que quedar la orilla junto con este ahí está quedando si yo que a veces que el aire no deja que ventila pero no le diga para que sube un poquito arriba a la lámina no ahí está para que tope con el blog ahí está bien ahí está bien ahí va a poner otro un viejo va a buscar lo más nuevo porque no hay para dónde no hay bendición ah bien no hay que perder la fe tiene que ver la bendición hay bandición hay bandición si no hay que perder la fe va chico como dicen ahí la fe mueve montaña ya está mi mamá ahí está quedando ya bonito la cocina de mi mamá está ella está muy muy feliz que se cruzó en el mismo lugar verdad porque cuando ella se levantó pues dijo que ya no lo quería ir donde lo pusimos anteriormente entonces lo tuvimos más que todo lo tuvimos que los patos arrancaron otra vez si lo pasaron aquí entonces ella ya se puso feliz aquí está ya está quedando todo bien está quedando bonito que es la cocina ya viene mi mamá está contenta está quedando todo bonito esto mirá ah sí oye oye esto ajá ahí está ahí está mi mamá ¿cómo le va a correr hijo vuelve? no hombre es mi machaca ah apunche ¿le? le vuelve ¡oy sí! sí te quedó chulo la cocina ya mamá entonces esto hubiéramos puesto arriba y echado me alegre que ya lo alegra me cocí sí gracias a dios conmigo 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 pues es muy grande hola naty hola ooo o ней las dos naty levantan la mano jajajajajajaja Está quedando bonito Vamos a ver adentro Vamos a ver adentro Ahí está quedando Con cuidado mam Despacio Con cuidado Ahí va mi mamita Gracias a Dios Está todo bien Hola Hola Naty Hola ¿Qué está haciendo usted? Están chupando helado Ahí está mi mamita Va que sí Bonito quedó mamá Ahí está Ah sí Quedó bonito Ya Si Gracias a Dios Dios es grande y poderoso Fue donde vamos a hacer el tamal Ajá Que vas a dar Ah sí Vamos a hacer los tamales Vamos a hacer los tamales Te quedó bien chula Sí Sí Quedó bonito Sí Quedó bonito Sí 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 Al final, el polleto vino. Y ahí eso lo... Ah, quiero una tabla. Ahí va muy pando. Bájalo otro poco, Debbie. Ahí, ahí está. ¿Por qué no dejaste ese chat para abajo, pues? Ahí está mi mamá. Ahí está mi mamá. Felísima. Está contenta ahí. La verdad, amigos. Ahí está contenta, está feliz. Y gracias a todos los suscriptores. Suscriptora también que sienten. Siempre. Preguntan por ella también. Y también le agradezco mucho a Sonia también que ha apoyado a mi papá también. Sí. Y a mi mamá. Sí. Un saludo para Sonia. Sonia, ¿qué apellido tiene? Es una señora que apoyó una vez a mi papá. Sí. Ajá. Saludos para ella y saludos para la suscriptora también que... que han ayudado a mi mamá, pues les agradezco mucho también ya. Ya estamos próximamente para la acción de gracias, ¿verdad? Sí. Ajá. Primeramente Dios, todo sale bien, ¿sí? Primero, la otra semana. Ajá. Primeramente Dios, vean. Si lo subís un poco para arriba. Ajá, ahí está. Ajá. Bueno, ahí está, miren. Todo feliz, mamá. Sí, es contento. Está feliz, miren. Ya está mi cocina. Quedó la cocina, miren. Quedó bonito, miren. Gracias a Dios. Gracias a Dios que todo saliendo bien, miren. Ajá. Ahí están los patojos allá también clavando lo que es la cocina. Y ahí está mojito también, eh. Cuidado, mojito, te vas a caer ahí. Está clavando, también, dice. Ahí, muchísimas gracias y adiós. 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 Adiós.